Explícale a mi corazón ¿Por qué no estamos amándonos? Quiero saber la razón Y no te acercas Paso el tiempo deseando Tenerte a mi lado y poderte amar Miles de horas pensando en mi cuarto Planeando el poderte llevar Tú y yo estamos hechos para estar juntos Mami, sabes que no Hay persona en este mundo que te dé tanto amor Calor Tenerte es mi decisión Quiero llevarte el lente Sin que nadie nos vea Estar a tu lado Donde yo te pueda amar Voy a llevarte lejos donde nadie nos vea No habrá temores donde puedas perderte Porque tú Tú Te quiero amar Tú Mi único deseo Tú Quiero 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 Ahora estás aquí en mi habitación Pronto estaremos amándonos Puedo sentir la pasión Cuando te acercas Cuando te acercas Paso el tiempo mirando Tu cuerpo deseando Y queriendo besar Poco a poco tus labios Cayendo en mis brazos Nos vamos a amar Tú y yo estamos hechos para estar juntos Mami, sabes que no Hay persona en este mundo que te dé tanto amor Calor Tenerte es mi decisión Quiero llevarte lejos donde nadie nos vea Estar a tu lado Donde yo te pueda amar Quiero llevarte lejos donde nadie nos vea No habrá temores donde puedas perderte Porque Tú Eres lo que quiero amar Tú Mi único deseo Tú Eres lo que quiero Quiero llevarte Tanto tiempo mirándote y ahora estás acá Tanto tiempo deseándote Tanto tiempo pensándote y ahora estás acá Tanto tiempo deseándote Quiero llevarte lejos donde nadie nos vea Estar a tu lado Estar a tu lado Donde yo te pueda amar Quiero llevarte lejos donde nadie nos vea No habrá temores donde puedas perderte Porque Tú Eres lo que quiero amar Y un único deseo Tú Quiero llevarte Quiero llevarte Quiero llevarte Pensándote y ahora estás acá Tanto tiempo pensándote Tanto tiempo pensándote y ahora estás acá Tanto tiempo pensándote Tanto tiempo pensándote Ya no Estar a tu lado Estar a tu lado